En varios sectores de la región, las lluvias fueron compañeras durante las primeras horas de este lunes 4 de noviembre. Durante este lunes vamos a seguir bajo la influencia de un sistema de baja presión localizado en el suroeste del mar Caribe, el cual tiene una circulación bastante amplia y aporta bastante humedad desde los sectores marítimos hacia nuestros litorales, tanto del Pacífico como del Caribe. Los expertos del Instituto Meteorológico Nacional colocan el Pacífico Sur entre los sectores del país donde más se pronostican lluvias para este arranque de semana. Las precipitaciones durante este inicio de semana se estarán dando principalmente en el Pacífico Sur, Pacífico Central y Península de Nicoya. Igualmente podríamos tener desarrollos de nubosidad en la zona norte y algunos puntos del Valle Central, aunque en estos últimos los acumulados se esperan menores respecto a los esperados para el Pacífico Sur y el Pacífico Central. Durante la mañana la nubosidad será parcial, hay posibilidad de que tengamos lluvias en el Pacífico Sur desde tempranas horas o que se estén desarrollando a lo largo de la mañana y se extiendan hasta el periodo de la tarde y la noche. Para la noche, ¿cuál es el pronóstico? En el caso del periodo nocturno, estamos esperando que las lluvias sean recurrentes a lo largo de la vertiente del Pacífico y que en el Valle Central tengamos lluvias intermitentes también en el periodo nocturno, al igual que en las cordilleras. Los suelos se encuentran muy saturados en el Pacífico, especialmente el Pacífico Sur, por lo tanto el Instituto Meteorológico Nacional recomienda extremar la precaución en esta región y en el resto del país ante la recurrencia de lluvias combinada con saturación de suelos. Sobre el sistema, en el Instituto explicaron lo que se puede esperar para los próximos días. Mientras que este sistema de baja presión sigue moviéndose y evolucionando eventualmente a ciclón tropical, dirigiéndose hacia Jamaica y más tarde a inicios de la semana hacia el oeste de Cuba. Nuestro país seguirá bajo la influencia de una activa y reforzada zona de convergencia intertropical por esta baja presión. Cualquier afectación, reportarla al 911.